En más información, se presentaron con gran éxito alumnos del taller de coro de la Escuela Secundaria Particular de Coautitlán en la Catedral de San Buenaventura. Alberto Carrillo con la información. El pasado miércoles 19 de febrero, el coro de la Secundaria Particular de Coautitlán brindaron un concierto en la Catedral de San Buenaventura, Coautitlán, México, en el marco del Santo Jubileo 2020. 40 estudiantes deleitaron a los asistentes con múltiples piezas en distintos idiomas, desde el italiano al portugués. Con una participación majestuosa, los estudiantes de la Secundaria Particular de Coautitlán cantaron ante el rector de la Catedral de San Buenaventura de Coautitlán, padre Samuel Macías Chávez, quien muy atento escuchó la interpretación de los jóvenes estudiantes. Con la dirección del profesor Luis Alberto Cortés, los 40 jóvenes cantores tuvieron la oportunidad de mostrar su talento artístico en el altar mayor de la Catedral, misma que se encontraba abarrotada con la presencia de familiares y amigos de dichos cantantes. Cabe destacar que la preparación previa consiste en la enseñanza de música y canto, motivo que ha dado resultado en cada uno de los conciertos que han preparado, siendo un reto mantener la disciplina escolar como la recreativa en el taller de coro de la institución. A nosotros nos hizo sentir muy bien, disfrutamos mucho siempre de las presentaciones y pues esta vez no fue la excepción. Me parece y me hace sentir muy orgullosa, me siento muy contenta porque era una de las habilidades que yo no me había percatado hasta que entró a la secundaria a la institución y me parece una extraordinaria experiencia la que hemos vivido el día de hoy. Es de agradecer porque me siento muy contenta por todas esas oportunidades y aperturas que les dan a los chicos para poder expresarse y me parece que es una de las escuelas que me ha generado toda esa confianza para que puedan ellos desarrollar su potencial. Al finalizar el evento, el padre Samuel Macías Chávez reconoció el esfuerzo y el talento de cada uno de los jóvenes ante los asistentes y recordó la importancia de desempeñarse en este tipo de actividades que fungen como una forma de expresión ante las adversas situaciones del país. Me parece que es una manera de expresar, la música siempre es algo que expresa, algo que tenemos en el corazón, que podemos vivir y que nos llena de muchos sentimientos, alegrías, ilusiones, todo eso. Pero la maravilla es verlos con entusiasmo, no solamente de interpretar una música, sino hacerlo con el corazón y muchas de ellas, si quieres, en el idioma español, si quieres todavía de mayor, mayor cumplicidad, mayor atención para poder llegar a entender y a poder expresar el idioma que no es el de nosotros. Lo hicimos juntos, lo hicimos con el deseo de decir a los muchachos que la iglesia está cerca. A lo mejor nos hemos separado un poquito, no hemos tenido el tiempo, pero también estamos interesados en hacerlo y ojalá que este sea el primer momento de muchos otros de acercamiento. Este tipo de actividades son parte de las enseñanzas que se imparten en los talleres de la secundaria particular de Cautitlán, en donde ofrecen una educación activa y personalizada, talleres culturales, deportivos, viajes al extranjero y un gran ambiente académico. Ven y conoce el plan de estudios que ofrece la secundaria particular de Cautitlán y aprovecha los nuevos costos para formar parte de la mejor secundaria de Cautitlán. Fernando Pérez y en las imágenes, para TVMex Noticias, Alberto Carrillo. Es momento de hacer una pausa comercial, ya regresamos con más en la TV de hoy.